A dos semanas de la finalización del título 42, el congresista demócrata por el Distrito 28 de Texas, Henry Cuellar, hizo entrega, tome nota, hizo entrega de 12 millones 854 mil, aguánteme que me falta el cambio, 974 dólares a la organización no gubernamental Caridades Católicas y al Departamento de Bomberos de la Ciudad de Laredo. Estos fondos permitirán que Caridades Católicas y el Departamento de Bomberos continúen brindando apoyo crítico al Departamento de Seguridad Nacional en relación al procesamiento de inmigrantes indocumentados aquí en Laredo y también en el Condado Web. Pero más adelante nuestra compañera Carol García nos traerá toda la información sobre estos fondos. 12 millones de dólares, más de 12 millones de dólares y no pueden sacar 3, 5 milloncitos para hacer un hospital pediátrico para nuestros niños, una unidad de cuidado intensivo para nuestros niños aquí, 12 millones de dólares para inmigrantes.